¿Cómo estás? Cuéntame un poco dónde andas. ¿Estás en Francia ahora mismo? Sí, estoy en Francia. Estoy en París, ciudad donde ya vivo ya hace 10 años. Y bueno, disfrutando un poco de la cama porque no están los pequeños, no están los nenes. Entonces estoy aquí tratando de avanzar al máximo con todos los proyectos y todas las cosas que tengo en el planeta. Claro. ¿Cómo estuvo el tiempo de cuarentena por allá, por Francia? Bueno, yo sinceramente, bueno, a mí me tocó irme para las afueras. Fui para otra ciudad con la familia de mi mujer. Y realmente no viví el encerrón ese, ¿no? Porque estábamos en el campo, teníamos espacio, ¿no? Estábamos ahí, teníamos, disfruté un poco de la naturaleza. Pero se vivió bastante duro, ¿no? Porque estábamos justo cerca de Italia y se sentía la tensión. Y bueno, han habido bastantes, bastantes personas que fallecieron. Y ha sido un susto muy grande. Sigue siendo un susto, ¿no? El peligro sigue estando ahí. Justamente ahora no se puede entrar en el trampote si no tienen puesto la máscara. Y nada, ¿sabes? Es un poco tenso, ¿no? Yo sinceramente, eso que hice, bueno, sí, me ha servido para necesitar esas cosas. Sí, ok, pero yo, a mí me dio como un poco de miedo, un poco como de guerra, ¿no? O sea, como un llamado así, como de la guerra, ¿sabes? Como que viene algo, atacarse. Pero bueno, Francia es un país que afortunadamente, hablando desde el punto de vista de los artistas, ¿no? Que defiende mucho la cultura. Y entonces, muchas subvenciones y muchas instituciones que se encargan de proteger el patrimonio cultural, ¿no? Por ese lado, lo que pienso, comparado con quizás otros países de Europa, estamos bastante bien. Pienso yo. Y bueno, creo que bueno. Igual al menos te sirvió para ir adelantando un poco en tus proyectos. Sí, sí, sí. ¿Estás con la locura de, no sé, de que no se dedica tiempo? No sé, ¿sacaste esta cuarentena? Sí, bueno, bueno. Ahora, bueno, recientemente todavía está lo más fresco, sí, que haya hecho, que se estaba viendo eso. Una serie que hice para Netflix. Y entonces eso creo que las personas, después me obligaron, pues tuvieron que ver la serie, ¿no? Y entonces, nada, por ese lado ha sido una sorpresa linda para mí, cuando lo de la actuación fue una primera vez. No, de eso vamos a estar hablando, pero bueno, sí, me imagino. Bueno, tú me dices, tú me dices, tú me dices, y yo te sigo, ¿eh? Pero bueno, bueno, eso fue, ya hablaremos después de eso. Pero bueno, si no para estudiar, ni cosas así, proyectos que tengo en mente, componer, a mí me encanta, me encanta componer. Me encanta tocar, pero creo que últimamente componer es como un desafío mucho más grande, ¿no? Para empezar a hacer canciones, mezclar ritmos, esculturas y cosas así. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha servido muchísimo para eso, la verdad. Claro, o sea, ¿eres bajista, compositora, reglista, actor? De todo eso, lo que más disfrutas realmente es componer. Sí, sí, sí. Bueno, sí, componer es lo que más me gusta, es lo que más disfruto. Últimamente es lo que más me apasiona. ¿Sabes? Me gusta descubrir folclores. Me he dado cuenta que a mí lo que remanesta me gusta, bueno, la vida me ha llevado un poco, ¿no? Tocar con músicos de lugares que nunca hubiese imaginado, ¿no? Gente de Mauritania, de Marruecos, de Algeria, de Egipto, ¿sabes? Gente de millones de lugares. Y me interesa mucho siempre los folclores y buscar el punto común, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre me gustaba, pero ahora creo que estoy más consciente que es la sonoridad a la que quiero mezclarme cada vez más. Claro. Óyeme, hablando un poquito de tus inicios, ¿no? Sé que estudiaste en Caturla. Yo también estudié en Caturla, ahí en La Habana, en la escena central. Pero yo estudié en Caturla, pero en la nocturna. Ah, mira. Creo que me decía Fernando Calmesero, ¿cómo lo sabes? Era de noche, ¿sabes? Yo estaba en la escuela de noche. Porque, si empezamos desde el principio, yo, los proyectos míos no eran ser músicos, era ser pintores. Yo estaba preparando para San Alejandro, pocas personas, ¿sabes? Pero yo vengo de una familia de músicos. Y entonces la rumba entera en casa me volvía a eso, era non-stop. Y recuerdo de niño, estaba hablando, y adolescente, ¿no? Estaba estudiando percusión y bajo, y pintura también. Estaba en la sotea haciendo los digones y esas cosas así. Y eran mis primos, mis tíos, tocando, a todos meter así en la casa. En la casa de mi abuela siempre así como en la casa de la cultura del bar, ¿no? Siempre están los vecinos que dicen, oh, es músico ese, es un niño loco. Pero bueno, la diferencia es que en la casa de nosotros era como, se hacían ensayos, se hacían hasta ensayos de espectáculos de bailarín. No sé, la gente venía bien de todo el barrio, iba ahí a tomar parte de eso. Y entonces era una sala de conciertos, constantemente. Y a un momento de la pintura, como que el mundo lindo, sí, del silencio, de la vibración, ya, como que se quedó por debajo. Y bueno, ahí empecé estudiando, empecé estudiando percusión, convirtido en la parte un poco folclórica, desde niño estaba yo tocando un poquito, sí, aprendiendo un poco. Tendría siete, ocho años. Y ya empecé a estudiar un poco más serio las cosas. Pero no tenía como una cosa que quería hacer, ¿no? Hasta que una tía mía, una de mis tías, que es cantante también, me miraba así, estudiando, y decía, ¿sabes qué, sobrino? Tú tienes tremendo ritmo, pero yo te veo a ti alma de bajista. Y a mí, vas a ver una cosa que tú sentías ahí atrás, bum, 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 perdida, ¿sabes? Y yo decía, wow, sí, ¿verdad? Y me llamaba la atención físicamente el contrabajo, ¿no? Y yo decía, wow, qué difícil es eso. Bueno, hasta que un primo mío, que es mucho de conocer, que se llama Roberto Fonseca, se apareció un día y me dice, mira, mira este video, mira el bajista este, y era Jaco Pastores. Cuando vi ese concierto, yo estaba con mi padre, ¿no? Estudiándome las cosas. Vendrían, no sé, 10, 12 años, por ahí. Y cuando vi a Jaco Pastores y dije, yo, más que ver a Jaco Pastores, yo creo que fue un tipo como un superhéroe, ¿sabes? O sea, cómo el dominio de la escena, cómo el tipo explotaba el instrumento. Y yo dije, oh, eso está interesante, ¿no? Y ahí empecé a estudiar un clases con un cachadito. Y me fui preparando. Tuve otros profesores de Marcos también. Y después, bueno, ya me prepararé para hacer el... Estaba en Caturla por la noche. Porque yo no hice, Miguel Lamentar, como muchos de ustedes hicieron desde pequeño, ¿no? Yo tuve que pegarme para hacer el pase de nivel. Pero bueno, estudié dos años... Tenías la sesión nomás de tu escuela, con las diferentes... En la secundaria. Música en Caturla. Ok. Y era una locura, porque tenía que... Yo soy de Mónaco, desde la Vivo, recién. Desde octubre. Entonces yo terminaba la secundaria. Y yo tenía que irme a coger las 100. No sé mucho de conocer las 100. Bueno, bueno, bueno. Imagínense, era una docena. O sea, era de Indiana Jones. Terminando una escuela para ir a la otra. A los turnos. A recibir todos los cursos de... Pero bueno, también tuvo clases particulares con una excelente maestra. No sé si realmente está en vida. Oria. Creo que... Hace tiempo no la veo. Tremenda maestra. Del surfeo. Y bueno, me puse ahí, me puse. Me obsesioné con el pase nivel y entré en la AENA. Pero bueno. Estuve en Caturla como dos años. Por la noche tomando clases. O fue yo. Piano complementario y esas cosas. Qué locura. Y después pasas a la AENA. Y después, ¿qué haces el nivel? Bueno, haces el pase nivel. Estudias en la Escuela Nacional de Arte allá de Cuba. Es como un nivel medio. Y luego, ¿cómo empiezas en la historia profesional? Ya, a ver. En la AENA, bueno, en la AENA, tú sabes, con todos los consultorios, se toca, porque hay que tocar, tú sabes. Y me acuerdo, sí, la primera, el primer trabajo profesional que hice, porque los otros no voy a decir, porque fueron demasiado horribles. Pero bueno, fueron muy simpáticos. ¿Eh? Que todo aporta experiencia. Claro, 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 bueno. Realmente, vamos a ser juntos. Vamos a ser juntos. El primer grupo que yo toqué, era un grupo de hip hop en aquel tiempo, que era lo que es, lo que era, lo que fue Eddie K después. Con Jorge Jr. y Eduardo Mora. Tienen un grupo de hip hop. Y yo en esa época estaba con trenza y no sé qué. Y el look aquel y estaba a full con un hombre de hip hop. Y empecé a tocar con ella. Pero bueno, eso no fue muy profesional porque no iba a nada, ¿no? Y después, estando en la arena, empiezo a hacer las llames de todos los colegas, hasta que Daira Mil, que muchos de ellos conocen, Daira Mil, colega de los años, chévere. Daira me dice, oye, que están buscando bajista en Diácarra. Y yo dije, ah, perfecto, vamos para allá. Y nada, empezamos ahí a, o sea, me pusieron las partituras, los papeles, y estaba arreglando el IVAN. Había de tocar cantidad. Había de tocar cantidad porque estaba esa onda de la herencia de Iraguera. Entonces, las partituras de abajo eran, parecían un concepto de violín. Había de una cantidad, ¿no? Pero bueno, yo pienso, cuando uno está en el conservatorio, tú uno está con esa, ¿no? Con ese. Sí, de probar con esa. Con este mundo, ¿no? Y entonces, bueno, sí, me hice la audición a Oscar Pardillo, le gusté, y empecé a tocar con Diácarra. Ahí con, en los comienzos fue con Deramín, y estaba Jeffries, Gualdés, no sé si, mucho de conocer. Y ahí empezamos, estando en la ENA. Y ven acá, o sea, después de la ENA, ¿cómo llegas? Porque actualmente vives en Francia. Imagino que empezaste a viajar, y empezaste ahí a probar, y decides, en algún punto, quedarte en Francia. Sí, ya. Sinceramente, yo siempre tuve claro que Cuba, o sea, yo siempre quise, queremos nuestra tierra, ¿no? Pero yo siempre, eso es por la influencia musical que tuve en mi casa, de escuchar músicas tan raras. Cuando yo miraba, siempre me fijaba en los pocos CDs originales que veía, ponía una disquera que se llamaba la Netflix, que era una disquera que hacía world music, que era mezclar jazz con música oriental y cosas así. Y siempre veía que estaba enmarcado París. Claro, y nunca pensé de vivir en París. Yo decía, no, yo sé que quiero vivir en algún lugar, no en Cuba, pero para aprender esa música, ¿no? Y entonces, yo empecé a tocar con X, con X Alfonso, por el motivo de la película Ana Plus. Empezamos a girar muchísimo con la película, con X Alfonso. Y en uno de esos viajes a España, conocí a mi actual esposa, que es francesa, y habíamos unos cuantos añitos ya. Y entonces, ya decidí, en un momento de decirle, bueno, X, yo creo que voy a seguir mi camino, voy por España. En España, tuve la suerte de hacer mucho reemplazo a un gran bajista que se llama Yelci Heredia, tocaba con Xigala. Y ahí, también vale decir que yo había tenido un poco de background en Cuba, porque había tocado con Liz Alfonso. Eso a mí me ha pasado, mira, eso a mí me ha pasado eso. Con Liz Alfonso. Es el del 5 y tal. Y entonces, ya, cuando llegué a España, tenía un poco de... Y le dije a Jessy, no, si yo te sigo a ti, porque me gusta el flamenco, tocaba flamenco. Y ese me dice, bueno, ya, la semana que viene ya no puedo, vas tú. Y yo me quedé así, guau. Y fue cómico, fue una experiencia lindísima, porque ver a los gitanos, los verdaderos, ¿no? Que llegan a esa cultura. Yo fui muy preparado, ¿no? Yo preparaba a los músicos como nosotros, que llevaban tus partituras, todas las partituras. Entonces, cuando esa gente puso mi partitura así, me miraron así. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, mira, saqué todas las notas, las notas que puso Jessy aquí. Estaban así. Y empezamos a hacernos showkits de un disco que estaban sacando. Y el tipo, en un festival lleno, así el tipo me dice, eh, eh, Damián, eh, mira, mulato, eh, nos encanta, nos toca, pero quita la partitura. Y entonces quité la partitura, ya, me empecé a pararme. Y entonces, bueno, ahí en España, esa fue la parte que más me, creo que más me encantó. La parte del flamenco. Y otros músicos también que conocí que estaban en la onda de jazz. Bueno, jazz que, sinceramente, me gustaba más que la onda que decía oriental. Llevo la crisis en el 2008. Lo demás, se puso la cosa fea. Y entonces mi mamá me dijo, eh, no, vamos a ir a Francia. Y yo estaba aterrorizado cuando me dijo, no, vamos a ir a Francia. Es como un niño que le dice, ahí viene el coco. O sea, con la fama que tienen los franceses y los parisinos de todo lo que sabemos. Sí. Bueno, a ver, que no son mediterranos, vamos a decirlo así. No son mediterranos, son personas que se relacionan con nosotros. No quiere decir que está mal, que está bien. Son muy diferentes. Y acá entonces yo tenía miedo. No, 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 aprende francés. Y para cosas de la vida, mi mamá es maestro de francés. Y yo siempre odio francés. Yo me escuchaba el francés y era como que, no. Esa onda la es. Y entonces, bueno, vinimos para Francia. En Francia me tocó darle los pedales como nunca, ¿sabes? Porque los franceses, mi experiencia, duro, ¿sabes? Yo venía con tanto de millones de gente. Oye, recomendado, no sé qué. Y me decían, sí, está bien, bueno, ven, sí. Y poco a poco, ¿sabes? Tienes que aprender el idioma, la cultura, cómo saludar, cómo comportarse. Y poco a poco fui ahí. ¿Fue bien recibida ya? ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, ¿la música cubana es bien recibida ahí en Francia? Sí, sí, sí. La música cubana tiene mucho, yo diría que incluso más que en España, más aceptación que en España. Yo me quedé loco una vez que fui a un concepto de Habana Primera y más a la pizza, Manu y Morne, no conocía. Y los franceses, que apenas hablan español, se sabían las canciones, mejor que yo. Yo estaba así, se sabían las cosas. Sí, 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 aquí la música cubana funciona. Y lo vi todo la historia de los matás y todo lo de folclore. Aquí funcionan muchísimo. Bueno, y luego en Francia, obviamente, empiezas a tocar con millones de gente. Pero bueno, quiero llegar un poco al tema de la serie que estás haciendo ahora, que creo que es como el boom y el proyecto en el que estuviste ahí enfocado todo este tiempo. Háblame un poco. Sé que llegaste medio que te entró un mensaje así. Te rindo, fuiste el último a incorporarte al elenco. Y fue como... Completamente. Yo estaba en Cuba, estaba jugando con mi nena en el parque ahí, en el wifi, y veo un mensaje y me llamaba, revisa ahora mismo, mira los mensajes que están entrando. Y entonces, yo veo un mensaje así, yo digo... Ah, yo digo, no, esa gente se equivocaron, ¿sabes? Están buscando un modelo, un actor. No, necesitamos poner un cast y una serie en él. No, 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 eso no es conmigo. Y yo digo, no, no, esa gente se equivocaron. Y entonces le mando un mensaje a la chica del casting. Yo digo, sí, bueno, sí, perfecto. Cambio tu billete y viente allá. Bueno, ok, cambié el billete, voy a regresar rápido. Le di el bebé a su mamá. Y fui directo al casting y fue súper lindo. Yo me sorprendí, sinceramente. Para mí fue una sorpresa, porque me pidieron hacer cosas que yo nunca había hecho, no sé, de sentimientos sentimentales. Me pidieron que llorara y lloré. No sé cómo, ¿sabes? Actuación. ¿Cómo? Nunca habías hecho nada de actuación. No, 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 no. Bueno, jamás y nunca pensé hacer nada de nada de eso. Y yo pienso que como, ¿cómo se dice? En francés, en francés, en ruso. La conexión con la camisa del casting me atrapó y me enganché, ¿sabes? Me enamoré de ella, ¿sabes? Ella me hechizó en el diálogo que estábamos haciendo, que estábamos haciendo. Y ya, momento que tenía que ponerme mal así, salió aquello así, ese sentimiento así. Y se quedaron así, al final contaron. Digo, guau, ¿pero tú qué has hecho esto? No, no sé, donde estoy ni nada, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Pero la primera vez, se demoraron, ¿no? Y respondían, como un mes, y me dijeron, bueno, finalmente. Damián, tú nos gustas muchísimo, pero tú eres muy shiny. O sea, eres muy alegre. Tienes una obra muy alegre. Y necesitaba un tipo oscuro, dark. Y yo tenía que ir así. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Yo tenía mis planes de gil y cosas así. Y bueno, lo que no está para ti. Pero, no sé, ahora ha pasado. Me hicieron volver a ir a hacer el casting, ¿no? Y ahí sí, ya fui. Ah, usted que era un tipo oscuro. Ya fui con la barba así. Con la barba así. Con la barba así. Y entonces ya, cuando dijeron acción, ya me puse ya como una bestia. ¿Sabes? Todo eso sin entrenamiento. Yo estaba, como se dice, un buen cubano echando con la cara, ¿sabes? Entonces, yo pienso que como tú eres músico, Lo de actuar no te importa mucho porque no estás pensando en el ritmo, en la ficción, en la armonía. Tú estás ahí como que guarachando, ¿no? Sí. Y yo no tuve ningún momento así de que me decían, no, oiga, no voy a hacer esto. Y ahí empezamos. Fui el último a entrar en el portal. Ya todo, uno estaba ensayando. Todo, uno estaba listo. Y ahí empezamos a hacer todo el elenco. Todos los directores, todo el cine. Y bueno, y estaban venidos. Damián Chacel y Uda Benjamina y todos estos grandes actores. Y fue, todavía, todavía me cuentan, ¿sabes? Me levanto cada mañana con una cantidad de mensajes así de gente que me creen, ¡yo, la serie! Y hay gente que me dice, ¡yo, yo sabía que tú eres cubano! Y yo te miré así. Y hasta que tú sentiste una mala barota así, ¡viste, te lo dije que era cubano! Y hay gente así que, que no son cubanos, pero me dicen, no, me impresionante, me gustó, como le diste. Y muchas personas que también me dicen, oiga, pero usted tocará un playback, ¿tú eres actor o tú eres músico? No, yo era actor, nada. Ellos dicen que yo soy actor, hazle caso a ellos, yo soy músico, ¿sabes? Y fue un reto bastante duro, ¿no? Porque había que tocar en vivo. Pero eso no fue tanto reto como actuar y tocar al mismo tiempo, ¿sabes? A ver si te venían actuar al mismo tiempo. Entonces, muchas personas tienen el concepto de que el músico cuando expresa su sentimiento tiene que ponerte así, hacer billones de muecas. Y yo le decía, yo no toco así, ¿sabes? Porque se crean de los músicos que uno no... Sí, sí, dice, no, porque en este momento tienes que mirarla, no sé qué. Y yo dije, estoy concentrado, estoy tocando, ¿sabes? Yo la miro, sí, pero esa onda ahí, ponerte ahí. Esas partes para negociar fueron bastante difíciles. Hubo una escena que a mí se me cayó el brazo. Pero hay que decir que yo he estudiado muy poco clásico en la arena con Román. Un poco sangre, yo estoy de contrabajo, muy poco. Aunque no me gradué de contrabajo, me gradué de baja eléctrica. Y después tomé más... Bueno, en fin, la escena que empezaba en el capítulo mío, yo empezaba tocando melalco, a mí se me cayó la mano, ¿sabes? Yo no tenía mano porque lo repitimos como más de 20 veces. Entonces, era todo cronometrado. No, un momento que tú tocas aquí, quien la mira, entonces tú tienes que respirar y tú estás así. Entonces, era una escena, es una escena que es al aire libre, la gente pasando. Tú no escuchas, tú no escuchas tu sonido, tú no sabes dónde estás al lado, si es un cilomón. Entonces, yo estaba preocupado más por lo que estaba tocando, ¿no? Y eso fue de las cosas que, musicamente, a mí personalmente, me costaron mucho trabajo, ¿no? O sea, tenía la onda de un director que te decía, no, pero no quiero que tú la miras así. Y yo le decía, sí, pero es que yo no toco así, ¿sabes? Se tiene que buscar el medio para que darle lo que busque, lo que busque el realizador, que al final es el que dice la última palabra. Claro. ¿Y crees que el proceso ese de actuar como que abrió nuevas ventanas o abrió nuevas cosas en ti como músico? Muchísimo. Mira, fíjate tú que yo descubrí que, bueno, en el cine, yo no he hecho teatro. Bueno, primero aquí hago cine. La cámara es como un escáner, ¿no? Ya después me enteré qué cosa era la cámara, porque ponía la cámara en algún lugar y yo no me enteraba. La cámara es como un escáner. Si tú te desconectas un segundo, pero una milésima de sentimiento, te canta. Es como un detector de mentiras. Y entonces, yo me puse a pensar, wow, impresionante que a veces los músicos tocamos, tú tocar, cuando haces un solo, y no estás pensando tanto en mantener la tensión, ¿sabes? Quieres tocar respetando, no sé, los patrones, la armonía, los cambios de acorde, pero no estás pensando tanto en quien te está escuchando que tú tienes que mantenerlo como de cierta forma entretenido, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo con la actuación, ¿no? Claro, no estoy hablando de que te tocan así en plan, oye, mira, estoy tratando solo, ¿no? Pero es la tensión que pones en cada nota. O sea, en cada nota, poner una tensión y centrarte para no perder ese hilo dramático, como decir, la hora de hacer un solo, a la hora de, qué sé yo, a la hora que te quedes defendiendo, o sea, un grupo, o algo así, que tiene que ser bastante, ¿cómo decir? Como trans, ¿no? Que tiene que estar ahí constante. Y eso me ayuda muchísimo, ¿sabes? A la hora de jugar también con los silencios, porque, oye, nosotros entendemos que el silencio, o sea, para ejemplo, el sonante, las veces que estuve hablando con el protagonista, con, se llama Andre Oland, yo le decía, para ti, ¿qué cosa es lo más importante de la tensión? Y a mí me dejó loco. Y me dijo, escuchar, y digo, ¡guau! Y exactamente como la, es pura música. Él me decía, tú no tienes derecho a lanzar un texto o va a ser una réplica sin alimentarte de la persona que te está comunicando a la persona. O sea, tú tienes un diálogo con una persona y si tú no te alimentas exactamente lo que ella te da, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a reportar, no suena, no va a ser sincero. Y es justamente con la música, si tú no escuchas, ¿sabes? Que tienes al lado tuyo, o puedes tocar más desafinado, o sea, si tocas una decisión, tú tienes que estar como el jazz, tienes que estar compartiendo constantemente. Y es la escucha, es la terna de escucha. Es impresionante. Oye, me tengo igual preguntas acá de gente que me fue haciendo y por acá me preguntan que si va a haber otra temporada. Todo. Sergio, Miguel, me pregunto si va a haber otra temporada. ¿Se puede adelantar algo o...? No. Eso todavía está en discusión, porque, o sea, es mucho... O sea, la plataforma de Netflix es mucho por esta historia de los views. Entonces, es un cálculo bastante desligado, creo, de marketing. Como fue una serie también mundial, creo que les cuesta más trabajo saber. Yo no sé. Sinceramente, hasta eso te doy. Lo que sí está previsto hacer, o teníamos que hacer, que después vamos a hacerlo, imagino, eran los showcases, teníamos que ir a Los Ángeles, teníamos que hacer cosas en diferentes ciudades en Estados Unidos por la promoción. Y ahora está nominada a los Emmys la serie. Y hay diferentes, sí. Entonces, bueno, sinceramente... Yo no soy una persona que... No soy pesimista, pero no me caso con... O sea, yo... Yo voy, yo fluyo, ¿sabes? Y si no es una temporada, bien. No es una temporada. Pero bueno, ya fue la industria. Pero no estoy como... Va a ver, no va a ver, no va a ver. Todo el mundo me pregunta, oye, va a pasar. Y pues comparte los links. Y me las estoy llamando. Me las estoy llamando, me las estoy llamando. Me las estoy llamando, me las estoy llamando. Yo lo pongo y... No sé. Claro. Es que la gente... Hay un montón de gente que está esperando eso. Y sobre todo... Obviamente es una serie que toca las temáticas de la música, pero que toca igual otro tipo de temáticas, pero sobre todo para los músicos. Encontrarse una serie que de pronto el tema principal sea muy musical, que haga muchos temas en la serie de jazz, que los actores sean músicos como que identifica y conecta. Y sobre todo en el sector este de los músicos hay mucha gente que los está siguiendo y que le gusta eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sinceramente, lo chévere que tiene la serie es que se toca en vivo. No es historia de que play back, vamos a cronizar, te pones un click aquí y vas a tocar siempre. ¿Sabes? El Damián llegaba y como él es músico, ¿sabes? El Damián llegaba y decía ok, vamos a cortarlo aquí, ponlo esto aquí. Entonces el pianista te decía vamos a ponerle esta parte aquí y la sabe donde sería y era uno de ustedes, dale acción. Entonces bajas así y dices, esto tiene que salir cañón, ¿sabes? Y como es jazz, nunca se toca igual. Claro. Entonces ahí no te puedes arriesgar mucho porque de pronto, ¿sabes? Lo típico. De pronto la toma pasada, tú lo que tocaste le encantó. Y si no, vamos a hacer otra diseño, pero si está bueno, no, pasemos otra. Y si no voy a salirme mucho de lo que yo creo que conozco viendo la canción, cuando me de la palabra, porque dice, no, esta es la toma fue la que yo... Entonces había esa tensión de que si voy a... No voy a hacer siempre lo mismo porque todo cambia, ¿sabes? La escenografía musical, sonora, cambia en jazz, cada toma que hace. Pero sí, eso fue lindo, ¿sabes? Que tocar en vivo y tener un público ahí que sacaba un solato un día, ¿verdad? Era ahora... ¡Aplausos! ¿sabes? No era un cartel así de... ¡Aplausos! ¿sabes? Era como que la gente estaba sintiendo realmente la ayuda. Se cortó, perdona. Que estaban tocando en vivo y también la gente respondía a eso en el momento. Porque un concierto que lo grababan, básicamente. Sí, no, eso era la verdad, era sudor de verdad. Y un par de veces con Damian, sobre todo, terminábamos a las 5 de la mañana. Porque había que hacer las escenas donde se tocaba en vivo y después la parte del acting, ¿no? Y el tipo con los camarones afuera era un látigo porque el tipo yo pienso que lo tiene muy... ¿Cómo se pudiera decir? Muy organizado rítmicamente. Como se sabía las canciones, sabía los detalles y decía, mira, ahora la competencia va a hacer, ¡Para! Y tú lo tomas aquí. Y después vas corriendo aquí y va a hacer, ¡Hello, baby! Entonces el tipo está haciendo un camarón francés que quizás su nivel de inglés no era el mejor, no vamos a decirlo. Tenía que estar siguiendo la frase de ella, no sé qué, más el pie, no sé qué, más corre atrás, ¿sabes? Porque fuera en cámara, en el hombro, ¿no? No fue en plan, ¿sabes? Y entonces los tipos sufrían. Los camarones sufrían con Hermes Chazelle porque tenía que estar muy dinámico, muy dinámico y no eran escenas que se cortaban, eran todos... Perdón. No era... No era... No era corta, 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 era una toma hasta el final. Bueno, qué locura, ojalá, bueno, que hay otra serie y que vengan muchos más capítulos para seguirlo disfrutando. Oye, me tengo dos preguntas para acá y ahorita que tocamos un poco el tema del flamenco, que, bueno, formaste parte de la compañía Elis Alfonso en Cuba, me pregunta Mauricio Fiore acá de Venezuela que cómo empezaste en el flamenco y cómo recomiendas que se debe aprender esa música. Uf, lo mejor es irse para España, lo ideal. Hice la Andalucía, intentar que... Porque son difíciles los gitanos, vamos a decir. Nosotros los latinos tenemos ventaja porque ellos, como les gusta el folclor, las fiestas, somos bastante... Lo mejor es irse para allá, cero, intentar copiar las grabaciones, por mucho que de eso tienes que... Es como la rumba y esas cosas. Hasta que tú no veas cómo sudan, cómo respiran esa gente, dónde cierran, tú no te vas a enterar. Porque tienes que estar ahí, y esa gente, ¿sabes? Es todo, todos los días, es como jazz, cada vez que hacen una canción la cambian completamente. Tú puedes aprender una forma de tocar porque cuando vas al concierto ellos cambian constantemente. No tienen un sistema así de... ¿sabes? Como los rumberos, no tienen partitura, no tienen nada, es todo mucho sentimiento y hay que estar con ellos e intentar ir a las fiestas sobre todo, eso. Las cosas se ponen calientes después de las 12 de la noche que ya empiezan a estar ahí y se... después del concierto que ya hay un bar, una terraza, ahí, es como si tú sientes realmente el duende, como le dicen ellos, el duende flamenco. Yo me quedé frío cuando yo ya vi con mi contrabajo ahí, en plan así, en especial las canciones, me ve el guitarrista, Ricardo Moreno, tremendo guitarrista, y estaba José Lito Acevedo, que ha tocado mucho con esta, con una chica que hace mucho flamenco en hip hop, que no me quedan sonidos, no hombre. Bueno, bueno, y son tipos ¿cómo se llama la que está? Rosalie, perdón, Rosalie, y son tipos que son, o por hoy son unos jerarcas, ¿no? Y Ricardo Moreno me veo con el contrabajo así calentando, y me gustaría que me sienta un poco ya, o esto y eso. Y yo, bueno, y no sé mucho. Cuando yo vi que ese, cuando empezó a cantar por soleada Alba Molina, una gran cantante, por cierto, la cantadora, empezó a cantar por soleada, yo dije, aquí se acabó el mundo, la guitarra esa pareció, se sentía una orquesta, ¿sabes? Yo había visto guitarristas en Cuba, amigos míos que tocan muy bien flamenco, pero cuando tú sientes ya el sentimiento ahí, ¿sabes? Como la guitarra, ni un piano se escuchaba como una guitarra, una orquesta. Y yo tú estás haciendo palmas así, yo paraba a hacer palmas para meterme así lo más grande posible esa gente, y tuve la suerte, gracias a Dios, gracias a Jessy, de irme para Sevilla, me dieron una casa, me dieron una casa, y si usted queda aquí, mañana empezamos a ensayar y empezamos la giro. Y ahí me pegué a la fiesta con toda esa gente, para aquí, para allá, y ahí me empapé bastante de la cultura flamenco. Claro, y entonces ahí, en las fiestas, ¿qué pasaban? Empezaban a tocar y tú empezabas a escuchar, empezabas a tratar de entender la aritmática que es tan compleja todos los compases estos, por reloj, por, no hay tantos libros que están dando todo eso. Y hay muchos, como le dicen, muchos palos. El problema es que, yo pienso, a mí como me entra la música, es, si tú no bailas, si tú no te mueves, no va a entrar nunca el sentimiento, ¿sabes? porque tú puedes meterlo en una pintura, no sé qué, pero es que, eso es falso, eso no es, porque ellos no lo sientan así. Y la cosa es, para poder entender, para poder entender exactamente sus sentimientos, tú tienes que estar con ellos de día y noche. Ellos, los gitanos, ya por cierto, en la forma de la obra, espérate, ¿sabes? Oye, a las ocho, ¿está bien? Empezamos a ensayar. Oye, este tema no sale. Bueno, un cafecito, dale. Ok, ok. Oye, manito, pero, otro tefalito. compadre, pero vamos a hacer el tema. Bueno, un cigarrito, dale. Y tú sigas, cuando vienes, no ensayaste. Una sola canción, y te digo, oye, hermano, para irnos a hacer las canciones, déjame tomar las canciones. Obvídate eso, si mañana sales. Así te decían, así yo, Yo, también la presión, ¿sabes? Y eran festivales llenos de gente, ¿sabes? Y los buenos. Y tú estás ahí, es la primera vez que me llevo a este país aquí, que me dan la responsabilidad. Pero mentira, cuando tú te empapas, yo pienso, cuando tú te empapas con la confianza de la gente haciendo fiesta, es a veces mucho más importante que ensayar. O sea, porque es como una, como una hermandad, hermandad que se crea, de confianza, que yo sí siente que tú no estás seguro en un estilo o no sé qué, ya no te van a dar el sol. O, todo lo contrario, es decir, van a decir, muéntate. Y ahí tú, tu sentido del, como decir, tu, tu, el estado de peligro, no, se pone como en función, y te mandan, y ahí tú, ¿cómo se llama? El instinto de la, de, perdóname, que tanto francés me tiene loco. En fin, te ponen las pilas, y te pegas, y te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, y así, así, y así de una forma que entiendes esa cultura. Yo realmente no soy un especialista de flamenco. Me considero una persona que puedo entender, puedo seguirlo bastante, pero eso es un mundo bastante, profundo. Claro. Pero sí, lo mejor es irse para allá y aprender de la gente. No, la pegaste, ni esa era, ni nada, pégate a una fiesta, porque esa gente entre el bar, al teatro, se meten una hora caminando, y cuando, ay, 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 y ahí, y tú tienes que estar pegado ahí, haciéndole, vamos, vamos todo el tiempo ahí, y en la esquina, ay, mira, se cayó la cuchara, la cuchara, la cuchara, y ahí tú te pegas ahí, ay, la cuchara, y ahí tú vas atrapando y dices, ah, mira el cabrón por dónde se va, y ahí ya cuando viene el concierto tú sabes que es de la cuchara, te va a cerrar aquí, y no, como tú pensabas, y tú lo atrapas, ¿no? Claro. Pero es eso, es compartir, es humano, ¿sabes? No es académico. Claro, perfectamente. Bueno, a ver, tengo otra pregunta por acá, de Yesenia Ramírez, dice, ¿algún ritual antes de salir a tocar? Wow, yo soy una persona muy de fe, yo soy una persona muy de fe, y yo siempre pienso en la magia que tiene que existir, dependiendo de la música que sea, como toco un pop, como toco jazz, muchas cosas, como toco una música, tengo que defenderla, yo, más jazz, más íntimo, yo siempre me encomiendo a, al universo, al espacio infinito, ¿no? Y, y trato de, de aceptar todo lo que venga, trato de quedarme en silencio un poco, y trato de, como aceptar el momento, quedarme en una especie de vacío, como son cosas, como son conceptos, muy, muy delicados, ese es mi ritual, quedarme tranquilo, y mantener mi fe, en la magia, no solamente, no sé, un santo, ni un espíritu, pero en la magia que tiene que ver, en comunicar un sentimiento. ¿Crees que la fe es importante para un músico, para un artista? Y no, en un Dios, la fe, en algo, ¿crees que esa fe? Mira, eso es un tema muy interesante, yo últimamente estoy leyendo muchas cosas, de budismo, de reiki, estoy un poco raro, ¿no? Un poco místico, y yo pienso que a veces la fe, para músicos no es tanto la fe como la imaginación, como creer, en la magia, ¿no? Y de cierta forma va vinculada a una fe, no sé si es una fe a un Dios, pero es fe a una magia, una cosa que no es racional, ¿sabes? Una cosa que tú no puedes plasmar en ningún lugar, una cosa que ocurre en un momento, y se va, ¿sabes? Yo pienso que un músico tiene que creer en eso, no sé si le ama fe, si le ama magia, si le ama virtuosismo, no sé, yo pienso que tiene que haber ese miedo, ¿no? De cantar ese momento, o no, para transmitirle a la persona que, ¿sabes? Que le llega, ¿sabes? Con muchas personas, yo toco una cantante en barri, y tocamos en lugares, y ella canta siempre en su idioma, y la gente llora, y dice, ¿cómo es posible? Porque es una persona de fe, que tiene eso, que está habitada, perdón, por una cosa, no muy racional, y lo transmite, ¿no? Y yo pienso que los músicos, somos actores, ¿sabes? Somos actores, somos un vehículo de, somos un túnel, entre un sentimiento, que anda por ahí, y el público, ¿sabes? Nosotros somos el túnel, porque el sentimiento, no es que lo creamos, yo creo que el sentimiento existe, existe, y que la música simplemente es el conducto, para llevarlo a la persona, que lo recibe. Claro. Es mi criterio, es mi criterio. Sí, es un tema increíble, y yo creo que, no sé, en este tiempo, también me dio por eso, como buscar un poco eso, uno siempre anda en busca de, cierta espiritualidad, ¿no? y tratar de encontrar respuestas, a cosas que no tienen ni idea, y como que, tratar de ahí, de escarbar dentro, y sacarlo para afuera, cuando toca, ¿no? No sé, creo que es una temática ahí, bueno, interesante para pensar. Tengo otra pregunta por acá, de Nebel Rodríguez, dice, género musical, para descargar entre amigos. La rumba. La rumba. Rumba cubano. Sí, claro, donde yo rumba, no es rumba catalana, perdónen mis amigos catalanes, que tengo muchos, pero, rumba cubana, ¿sabes? Siempre, siempre, porque no soy un tipo que, yo no tomo, no tomo, no, sí, me gusta fumar un puro, a veces, cuando estoy con los colegas, no tomo ron, no me gusta nada el ron, ni la cerveza, ni nada, ni el vino, el vino, porque estoy en Francia, ya, porque, a veces, pero una buena fiesta, sí que se siente el calor así, de los tambores, eso para mí, en la vida misma. Increíble, es que la rumba, tiene una fuerza ahí, brutal. Completamente. Tengo otra pregunta acá, que me vive la percusión, dice, ¿qué le inspira, y potencia su creatividad? Perdón, repite. ¿Qué le inspira, y potencia su creatividad? Yo creo que es la fragilidad del ser humano, ¿sabes? Eso me inspira muchísimo, pensar de que, ¿de qué le importa si tú eres un tipo, eres un sabio, si eres millonario, no sé qué? me inspira, saber de que, de que todos tenemos un punto débil, un punto débil en que, en que nos encontramos todos, ya sea la alegría, la tristeza, y, igual, la fe y la magia, ¿no? Y trato de conectar con eso, ¿no? Soy un tipo que, creo mucho en las cosas del magnetismo, las piedras, esas cosas, y eso me inspira, ¿sabes? Eso me inspira la, la fragilidad del, del ser humano, ¿no? Que es lo que al final son los sentimientos, ¿no? Me inspira mucho ese tema, más que tocar notas y, así que, eso, eso que era mi punto, vamos a decir que, favorito a la hora de, de componer, ¿no? Ese sentimiento, esa, ese hilo ahí que tenemos todo ahí. Claro. No soy triste, no soy un tipo dramático, no soy un tipo, escuchando música, triste, pero soy un tipo que, como dicen los brasileños, me gusta mucho la saudación, ¿no? Que te pone un, que te pone un, un poco de reflexión, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Tengo otra pregunta acá, María Esperón dice, nos escribe acá en el chat, ¿el disco cuándo estará? Y aprovecha. Buenas noticias, ya tenemos, ya tenemos fecha, bueno, por primer lugar, voy a decirlo aquí. Bueno, no sé si puedo decirlo acá. Bueno, tengo un disco que ya había grabado hace tantos añitos, con motivos X, no voy a contar, no, no, no lo había sacado, y bueno, ya, por la serie Netflix, ya como que me he ayudado a sacar, no, no. Y va a salir en octubre, el disco va a estar disponible en septiembre, y el concepto va a ser, por lo que estén en Francia, el 21 de octubre, aquí en París, pero va a estar disponible en septiembre. La fecha todavía está, ¿no? ¿Cómo? En todas las plataformas digitales, donde, para igual que ya sepan. Está metido por, bueno, son 11 canciones, y habrá 7 videos, con muchas sorpresas, sorpresas, de cómo se realizó, y, en fin, no quiero adelantar mucho para que, la gente se... Cayendo un poco más en temas ya específicos de la música, ¿tienes alguna rutina de estudio para el bajo? ¿Cómo estudias así cortico? Yo, bueno, últimamente no tengo muchas rutinas, más bien me levanto, como, trato de, técnicamente, perfeccionar lo que, lo que, lo que necesito, no voy tanto a lo que no me sale bien, sino a lo que necesito, lo que quiero, ¿no? Porque siempre vas a necesitar cosas, siempre hay una cosa que te va a faltar, cuando no tienes embriagüe, no tienes, no sé qué, o sea, muchas, muchas cosas, pero, no, voy, voy, trato cada vez, estudio grabándome, y tratando de hacer mi versión de lo que sea, últimamente estoy tomando, retomando cosas de clásico, esas cosas con, repertorio clásico, con un buen, gran contrabajista aquí, francés, y, no, no me voy a como un músico clásico, pero, tomo los elementos del instrumento, para que me pase para componer, ¿no? Pero busco más en el profesionamiento personal, ¿no? Voy, toco algo, me escucho, y voy a, tratar de mejorarme, comparándome conmigo mismo, ¿no? Esa es mi rutina, me he grabado constantemente, más que comprarme 15.000 metros de técnicas, que está bien la técnica, ¿no? Pero voy más a la búsqueda de, interna de, lo que quiero hacer. Claro. Jimmy Cabrera pregunta por acá, ¿la escena de toda la gente estaba pensada así? ¿Hubo alguna anécdota que contar sobre eso? Wow. Eso fue cómico, porque la, lo, bueno, no sé si, si, si se puede pasar a ti, pero a veces como, tú tienes, nosotros tenemos los cubanos, tenemos una, una cultura muy fuerte, te da miedo, proponer algo tuyo, porque la gente, muchas veces no entiende la música cubana, porque la, la síncopa, y no sé qué, y la clave no la entiende. Y entonces yo tenía esa espina, ¿no? Que yo, 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 me propusieron cantar una canción, yo no soy cantante, que esté bien claro eso, ¿ok? Yo canto como la gente de folclórico, ¿ok? Yo, ah, tú canta, sí, como la gente de folclórico, bueno, en fin. Ellos querían que cantara algo así, ellos, en principio, querían una escena con la música de César Eagora, Sotage, algo así. Después, no, Sotage, no, vamos a buscar algo más, algo más americano, sí, digo, que puedo hacer el intento de simular cantar un blues, algo así, no me va a quedar como esa gente, por supuesto. Pero, le dije, mira, yo vengo de esta cultura, y ahí le dije, aquí se la voy a poner sí o sí. Y le canté la canción con el contrabajo, y la, la que dirigía mi capítulo, la escuchó, y dije, ah, esa canción hay que ponerla ya. Y yo me quedé así, ah, está bien, ok, está bien. Viene la gente del equipo a buscar los datos, bueno, dime la canción, ¿qué es el compositor? Lo de los derechos, los reggae, y no sé qué. Y yo estaba así, como, no, esa canción, esa canción es mía, es mía. ¿Cómo que es tuyo? Sí, sí, pero bueno, pero la ponemos. Sí, sí, y hay algo, no, esa canción se la dice a mi abuela, pero si a ustedes les gusta, va a dar del carro, ¿no? Y se quedaron, se quedaron locos. Después ensayamos un poquito las escenas. Claro, la chica no es, no es, es francesa de origen congolés, creo. Entonces, yo, yo dije, le dije a la gente de la producción, no vamos a hacer a ella, no me entienden que ella baila boncó, porque no me voy a nunca. Y aparte, va a estar complicado. Sí, es complicado, ¿por qué quieres ponerla a ver la boncó si nunca la he hecho? Aparte, y nosotros somos celosos, no, eso no se baila así, no, marca así, porque, ¿sabes? Que nosotros somos por ese lado pesados, porque la clave y la rumba, para nosotros es como la salud de nuestra mamá. Tú no quieres que alguien, en tu presencia, hable más de tu mamá, sí, ¿sabes? Yo le dije, ella que se mueva, por favor, como que, incluso le decía, no, hace falta de cantar, tú estás, ponte ahí, recibe la vibra ahí, y bueno, ahí tengo amigos míos que tienen, Sebastián Quezá tiene un grupo de rumba, que se llama rumba abierto, y lo llamé y le dijo, me hace falta que estén aquí, ya tardía, la producción los llamó, ya organizamos, ensayamos una vez, un poquito, un poco, porque a mí esas cosas de, de ensayar tanto una cosa así, que de eso no era orgánica, cuando ensayamos una vez, tú te pones aquí, tú te pones ahí, y ya, pues salió la escena. Y, ¿sabes? La escena fue, fue muy, como decirte, fue muy linda, porque Uda me decía, a ti tienes que pensar, y sabes, yo te pones en un mundo así, de algo triste, y piensan tu abuela, piensan no sé qué, y ahí, se fue todo. Claro. Se bajó todo a la misma. Fue un viaje psicológico también ahí, y emocional, y muy fuerte, me imagino. Completamente. Completamente. Claro. ¿Qué necesita un contrabajista, para ser, en tu opinión, un buen contrabajista? Primeramente, tú tienes que entender, el ritmo. La monía y esas cosas, claro, es obvio, pero tú tienes que conocer, el lenguaje baterista. Eso es porque yo estudio percusión, y siempre, la percusión está ahí como que, cada vez que me llaman, para un concierto, la pregunta es, creo que es típico de los heistas, ¿quién es baterista? Sabes, tú tienes que estar ahí, yo pienso que lo primero, es que tienes que amar el ritmo, como te gusta, respirar el cara. Tienes que, y tienes que ser un tipo, que no puedes tener, aunque tengas mucho ego, no puedes tener ego, porque tú estás a servicio, tú eres como el sofá, todo el mundo va a venir a la ciudad, y tú tienes que estar ahí, y disfrutar, lo que llamo yo, estar en trance. Estás vigilando, el mundo está abordadísimo, tú te quedas ahí. Y tú tienes que borrachar, y tú tienes que sentir, que lo que tú estás haciendo, es el motor. El baterista se va a poner malísimo, el trompeta, tu mundo va a soltar el rayo, por los bocos, pero tú tienes que quedarte ahí, borrachando, porque si tú quitas eso, se cae. Se cae esa máquina, moledora, que va atrapando a la gente. Para mi opinión es eso, tú tienes que entender, el lenguaje, del baterista, o de la percusión, más que todo, porque tú eres como un, como un tambor, como yo lo siento, un tambor con notas. Claro. De la música, de poco yo, no. Músico, un músico clásico, un contrato clásico, te va a decir otra cosa, no, tienes que escuchar, no sé, área de ópera, no sabes así, pero bueno, yo digo, mi base es esa percusión. Claro. La gente que igual, es contrabajista, que los vi conectados por ahí, que está mirando el envío, que de pronto quieren tocar música cubana, ¿qué les recomendarías para esto? Si no sabes bailar, inténtalo. Inténtalo, inténtalo, mira, no sé, bueno, Estados Unidos quizás son un poco más atrevidos. Aquí, a veces tienen que dar clases, y yo, yo le digo a la gente, mira, yo no te voy a poner una partitura, hasta que tú, hasta que yo no vea que tú sacas esa jor, de lo que yo quiero transmitirse, párate, pongo un toque santo, y bueno, dice, ¿viste cómo se mueve eso? Eso tienes que transmitirlo en tu bajo. Claro, respetando los sacos, no sé qué. Tiene que, tiene que ser físico, tiene que ser una cosa física, ¿no? Tiene que, tiene que sentirle el ritmo. Muy bien. Más que todo. Damián, bueno, ya estamos llegando casi a, a los minutos finales, de esta casi horita de, de charla, pero bueno, no quería ahí despedirme, sin antes, agradecerte a ti, por tu tiempo, agradecerte a toda la gente, que un montón de gente, estuvo conectada, ahí vemos a, a Iramín, que, que está mandando saluditos, que, saludos a la gente, la gente del Cerro, representan. Bueno, Pedro Silvestre, que dijo saludos de Chile, la Camila, que estuvo por ahí, el Dami. No, Beatriz. Besos, presosura. Patricia, Ligia, una contrabajista acá, de Uruguay, buenísima, bueno, en fin, toda la gente, que fue ahí, diciendo, lo que pensaba por ahí, en el chat, que son un montón, pero bueno, nada, agradecerles también, a ellos que se conectaron, a ti por tu tiempo, y bueno, quería, quería despedirme, con, con la pregunta, que siempre hago, que es, ¿qué es para ti Cuba? Guau, Dios, eso es un tema, es una pregunta bien difícil, y muy fácil, Cuba es mi mamá, ¿sabes? Ya era, Cuba es mi mamá, ¿sabes? Es, es mi casa, es mi, es mi madre, ¿sabes? Es mi, manera de caminar, de respirar, mi orgullo, mi, ¿cómo se dice en francés, mi mamá, es mi ADN, ¿sabes? Es mi madre Cuba, ¿sabes? Aunque mañana, viva en Kazajastán, no sé, y tocando, un museo de Kazajastán, cubano, hasta, hasta la muerte. ¿Tienes familia, allá en Cuba? Sí, sí, claro. Tengo mi mamá, mis primos, bueno, mi primo Roberto, tengo, sí, sí, tengo mi tía, tengo bastante familia, por allá. Bueno, entonces, es siempre un lindo, una linda excusa, para ir y llevarse. Siempre. Sí, no, obligado, yo cuando pasa un año entero viajando, no sé qué, a veces se acaba el año y si lo que más quiero es estar en el malecón, sabe. A mí es mi lugar preferido, ahí en la parte, sí, del faro, ahí me siento bien, como entra y se va a los barcos, ese para mí es el, el punto ahí, del ligado de la ciudad. Es lo que más, lo que más añoro, y más en estos momentos de, de locura mundial. Claro. Bueno, pues nada, Damián, gracias a ti, por tu tiempo, tus consejos, por tan linda entrevista, por compartirnos, todos estos detalles espirituales, de todo lo que estás haciendo. Bueno, a todos los que están igual escuchando, que tu disco sale en octubre, dijiste, en todas las plataformas. No, sale, sale en septiembre. El concepto salió ayer en octubre, pero sale en septiembre, la fecha era, la fecha era prácticamente en mis redes. Bueno, perfecto, entonces me la mandas, igual yo la comparto, con todos los amigos, igual, y la escucho. Millón de gracias. Así que bueno, nada, gracias, gracias a todos los que se conectaron, y bueno, un besote enorme, y espero que nos quedamos pronto. Besos a todo el mundo, la verdad, a cuidarse. Chao.